Los ingredientes que usaremos son 4 bollos suizos o monas 200 gramos de zanahoria 100 gramos de calabaza 180 gramos de azúcar 200 gramos de coco rallado y una taza de leche Ponemos en una cacerola la zanahoria y la calabaza cortadas en trozos Cubrimos de agua y dejamos que se cuezan tapadas El proceso de cocción durará entre unos 15 o 20 minutos Una vez cocidas escurriremos bien y aún calientes pondremos en un pasapuré Si no tenemos pasapurés también podemos triturarlo con ayuda de un tenedor Añadimos el azúcar y 150 gramos de coco rallado Los otros 50 gramos los reservaremos para decorar el pastel Integraremos muy bien y una vez integrado ya tendremos listo el relleno de nuestro pastel Con ayuda de un cuchillo de sierra iremos partiendo las monas en láminas finas Iremos haciendo lo mismo con los cuatro monas Por último solo nos queda montar el pastel Primero pondremos una capa de monas Debéis poner la parte más brillante hacia abajo y poniéndolos para que encajen bien Mojaremos las monas con la leche para que luego quede más jugoso Como veis deben quedar bien empapadas pero con cuidado de no pasarnos para que no se rompa A continuación pondremos una capa del relleno de nuestra mezcla de calabaza zanahoria coco y azúcar debéis tener en cuenta las capas que vais a hacer para repartir el relleno y lo extendemos muy bien A continuación volveremos a poner otra capa de monas y así sucesivamente hasta que terminemos con nuestro relleno Por último cubrimos el pastel con un plato y sobre él ponemos peso yo he usado un cartón de leche metemos al frigorífico y lo dejamos reposar al menos tres o cuatro horas si es de un día para otro mucho mejor para servir desmoldamos y espolvoreamos el resto de coco por encima y y y y y y Gracias por ver el video.